el libro de orantia cuarta parte la vida y las enseñanzas de jesús documento 136 el bautismo y los 40 días jesús comenzó su ministerio público en el apogeo del interés popular por la predicación de juan y en la época en que el pueblo judío de palestina esperaba ansiosamente la aparición del mesías había un gran contraste entre juan y jesús juan trabajaba con afán y ahínco mientras que jesús ponía manos a la obra en una forma apacible y llena de alegría sólo unas pocas veces en toda su vida se le vio apresurarse jesús era un consuelo para el mundo y en cierto modo un ejemplo juan en cambio no era ni un consuelo ni un ejemplo él predicaba el reino de los cielos pero no mencionaba mucho de su felicidad aunque jesús se refirió a juan como el más grande de los profetas del antiguo orden también dijo que el más humilde de entre los que vieran la gran luz de la nueva senda y por lo tanto penetraran en el reino del cielo sería en verdad más grande que juan cuando juan predicaba del reino venidero toda la fuerza su mensaje era arrepentidos huid de la ira venidera cuando jesús comenzó a predicar aunque mantuvo la exhortación al arrepentimiento ese mensaje estaba siempre ligado al evangelio a la buena nueva de la felicidad y la libertad que traería el nuevo reino 1 los conceptos del mesías esperado los judíos tenían muchas ideas distintas sobre la naturaleza del libertador esperado cada una de estas diferentes escuelas de enseñanza mesiánica podía invocar como prueba de sus creencias distintas declaraciones de las escrituras hebreas en general los judíos consideraban que la historia de su nación comenzaba con abraham y culminaría en el mesías y de la nueva era del reino de dios en los siglos anteriores habían concebido a este libertador como el siervo del señor luego como el hijo del hombre mientras que últimamente algunos hasta habían llegado a referirse al mesías como el hijo de dios pero bien sea que se le llamara la simiente de abraham o el hijo de david todos estaban de acuerdo en que había de ser el mesías el ungido así pues evolucionó el concepto a partir de siervo del señor a hijo de david hijo del hombre e hijo de dios en los tiempos de juan y jesús los judíos más cultos habían desarrollado una idea del mesías venidero como el israelita perfeccionado y representativo el que reuniría en sí mismo como siervo del señor el triple cargo de profeta sacerdote y rey los judíos creían devotamente que tal como moisés había liberado a sus antepasados de la esclavitud egipcia mediante hazañas milagrosas así liberaría el mesías venidero al pueblo judío de la dominación romana mediante prodigios aún más milagrosos y hazañas de triunfo racial los rabinos habían reunido casi 500 citas de las escrituras que a pesar de sus contradicciones aparentes según ellos eran profecías del advenimiento del mesías en medio de todos estos detalles de tiempo técnica y función perdieron de vista casi por completo la personalidad del mesías prometido anhelaban el restablecimiento de la gloria nacional judía la exaltación temporal de israel en vez de anhelar la salvación del mundo es evidente por lo tanto que jesús de nazaret no hubiera podido satisfacer jamás este concepto mesiánico materialista de la mente judía si hubiera sabido ver estas predicciones supuestamente mesiánicas bajo una luz diferente estos pronunciamientos proféticos les habrían preparado la mente en forma muy natural para el reconocimiento de jesús como aquel que cerraba una era para inaugurar una nueva y mejor dispensación de misericordia y salvación para todas las naciones los judíos habían sido criados con la creencia en la doctrina de la chequina pero este supuesto símbolo de la presencia divina no se veía en el templo creían que la venida del mesías efectuaría su restauración tenían ideas confusas sobre el pecado racial y la supuesta naturaleza malvada del hombre algunos enseñaban que el pecado de adán había sido causa de la maldición de la raza humana y que el mesías levantaría esa maldición y restituiría el favor divino al hombre otros enseñaban que dios al crear al hombre había combinado en él naturalezas buenas y malas que cuando observó el resultado de esta creación fue grande su desilusión y que se arrepintió de haber creado hacia el hombre y los que así enseñaban creían que el mesías vendría para redimir al hombre de esta inherente naturaleza malvada la mayoría de los judíos creía que ellos seguían languideciendo bajo el poder romano debido a sus pecados colectivos y a la frialdad de los prosélitos gentiles la nación judía no se había arrepentido de todo corazón por eso el mesías retrasó su advenimiento mucho se hablaba de arrepentimiento eso explica la atracción poderosa e inmediata de la predicación de juan arrepentidos y ser bautizados porque el reino del cielo se acerca y el reino del cielo no tenía sin un solo significado para todo judío devoto la venida del mesías había un rasgo del auto otorgamiento de micael que era completamente ajeno al concepto judío del mesías y este era la unión de las dos naturalezas la humana y la divina los judíos habían concebido al mesías de distintas maneras como humano perfeccionado sobrehumano e incluso divino pero no se les había ocurrido jamás el concepto de la unión del humano y lo divino fue ésta el gran escollo de los primeros discípulos de jesús comprendían el concepto humano del mesías como el hijo de david tal como había sido presentado por los antiguos profetas como el hijo del hombre la idea sobrehumana de daniel y de algunos de los profetas posteriores e incluso como el hijo de dios tal como había sido escrito por el autor del libro de enoc y por algunos de sus contemporáneos pero no llegaron nunca ni por un solo instante a considerar el verdadero concepto de la unión en una personalidad terrenal de las dos naturalezas la humana y la divina la encarnación del creador en forma de criatura no había sido revelada de antemano sólo fue revelada en jesús el mundo nada sabía de tales cosas hasta que el hijo creador se hizo carne y habitó entre los mortales del reino 2 el bautismo de jesús jesús fue bautizado en la época del apogeo de la predicación de juan en el momento en que palestina se hallaba fervorosa con la anticipación de su mensaje el reino de dios se acerca en el momento en que todo el pueblo judío se estaba dedicando a un examen de conciencia serio y solemne el sentido judío de la solidaridad racial era muy profundo los judíos no sólo creían que los pecados del padre podían afligir a los hijos sino que también creían firmemente que el pecado de un individuo podía llevar a la perdición al pueblo entero por consiguiente no todos los que se sometían al bautismo de juan se consideraban culpables de los pecados específicos que juan denunciaba muchas almas devotas eran bautizadas por juan para el bien de israel temían que la ignorancia por parte de ellos de algún pecado pudiera retrasar la venida del mesías sentían que pertenecían a una nación culpable y maldita por el pecado y se sometían al bautismo para manifestar de este modo los frutos del arrepentimiento de la raza es por lo tanto evidente que jesús no recibió de ninguna manera el bautismo de juan como rito de arrepentimiento ni para la remisión de los pecados al aceptar el bautismo de manos de juan jesús estaba simplemente siguiendo el ejemplo de muchos israelitas píos cuando jesús de nazaret bajo al jordán para ser bautizado era un mortal de este mundo que había alcanzado el pináculo de la ascensión evolutiva humana en todos los aspectos relacionados con la conquista de la mente y la identificación del yo con el espíritu estuvo de pie en el jordan ese día como un mortal perfeccionado de los mundos evolutivos del tiempo y del espacio una sincronía perfecta y una comunicación plena se habían establecido entre la mente mortal de jesús y el ajustador espiritual residente el don divino de su padre en el paraíso un ajustador como éste reside en todos los seres normales que viven en urantia desde la ascensión de micael al liderazgo de su universo excepto que el ajustador de jesús había sido preparado previamente para esta misión especial porque había habitado de manera similar en otro sobrehumano encarnado en la semejanza de la carne mortal machiventa melquisedec ordinariamente cuando un mortal llega a tales altos niveles de perfección de la personalidad ocurren esos fenómenos preliminares de elevación espiritual que culminan finalmente en la fusión del alma madura del mortal con su ajustador divino asociado y aparentemente debía producirse un cambio de esta naturaleza en la experiencia de la personalidad de jesús de nazaret ese mismo día en que descendió al jordan acompañado por sus dos hermanos para ser bautizado por juan esta ceremonia era el acto final de su vida puramente humana en urantia y muchos observadores superhumanos esperaban presenciar la fusión del ajustador con la mente que habitaba pero estaban destinados todos ellos a sufrir una desilusión ocurrió algo nuevo y aún más grande mientras juan ponía sus manos sobre jesús para bautizarlo el ajustador residente se despidió para siempre del alma humana perfeccionada de josué ben josé pocos momentos después esta entidad divina regreso de divinitón como un ajustador personalizado y jefe de su clase en todo el universo local de nevadón así pues pudo jesús ver a su propio ex espíritu divino descendiendo sobre él de regreso en forma personalizada y oyó ahora a este mismo espíritu de origen del paraíso hablar y decir este es mi hijo amado en quien tengo complacencia juan y los dos hermanos de jesús también oyeron estas palabras los discípulos de juan que estaban a la orilla del río no oyeron estas palabras ni vieron la aparición del ajustador personalizado solo los ojos de jesús contemplaron al ajustador personalizado cuando así hubo hablado del ajustador personalizado regresado y ahora exaltado todo fue silencio y mientras los cuatro permanecían de pie en el agua jesús volviendo la mirada hacia arriba al ajustador que se encontraba cerca oro de este modo padre mío que reinas en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino que se haga tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo cuando hubo orado se abrieron los cielos y el hijo del hombre vio la visión presentada por el ajustador ahora personalizado de sí mismo como el hijo de dios tal como era antes de venir a la tierra en semejanza de la carne mortal y como volvería a ser cuando terminara su vida encarnada esta visión celestial fue solamente para los ojos de jesús fue la voz del ajustador personalizado la que juan y jesús oyeron hablando en nombre del padre universal porque el ajustador es del padre y como el padre del paraíso por el resto de la vida terrenal de jesús estuvo este ajustador personalizado asociado con él en todas sus obras jesús estuvo en constante comunión con este ajustador exaltado cuando jesús fue bautizado no se arrepintió de error alguno no hizo confesión alguna de pecados su bautismo fue su consagración al cumplimiento de la voluntad del padre celestial durante su bautismo oyó al inequívoco llamado de su padre el mandato final de que se ocupara de los asuntos de su padre y se retiró a solas durante 40 días para discurrir estos múltiples problemas al retirarse así por una temporada del contacto personal activo con sus asociados terrenales jesús tal como era y al estar en urantia estaba siguiendo el mismo procedimiento que se observa en los mundos morontiales cuando quiera que un alma ascendente se fusiona con la presencia interior del padre universal este día de bautismo llevó a su término la vida puramente humana de jesús el hijo divino ha encontrado su padre el padre universal ha encontrado a su hijo encarnado y se hablan el uno al otro jesús tenía casi 31 años y medio cuando fue bautizado si bien lucas dice que jesús fue bautizado en el año 15 del reinado de tiberio césar que sería en el año 29 después de jesucristo puesto que augusto murió en el año 14 después de jesucristo debe recordarse que tiberio fue coemperador con augusto por dos años y medio antes de la muerte de augusto habiéndose acuñado monedas en su honor en octubre del año 11 después de jesucristo el decimoquinto año de su reinado fue por lo tanto en efecto este mismo año 26 después de jesucristo en que jesús se bautizó fue también este el año en que poncio pilato tomó el cargo de gobernador de judea 3 los 40 días jesús había resistido a la gran tentación de su auto otorgamiento en semejanza y un mortal antes de su bautismo cuando se había humedecido con el rocío del monte hermón durante seis semanas allí en el monte hermón como un mortal del mundo sin ayuda alguna se había enfrentado con el pretendiente de urantia caligastia el príncipe de este mundo y lo había derrotado en ese día lleno de acontecimientos según se ve en los archivos del universo jesús de nazaret se convirtió en el príncipe planetario de urantia el príncipe urantia que muy pronto sería proclamado soberano supremo de nevadón iniciaba ahora 40 días de retiro para elaborar sus planes y seleccionar la técnica que utilizaría para proclamar el nuevo reino de dios en el corazón de los hombres después de su bautismo comenzó el periodo de 40 días de ajuste a las relaciones cambiadas del mundo y del universo debidas a la personalización de su ajustador durante este periodo de aislamiento en las colinas de perea jesús determinó el criterio que emplearía y los métodos que aplicaría en la nueva y cambiada fase de la vida terrenal que estaba por inaugurar el retiro de jesús no fue motivado por el propósito de ayunar ni tampoco para la aflicción de su alma no era una seta y había venido para destruir para siempre esas ideas sobre cómo acercarse a dios sus motivos al procurar este retiro eran enteramente diferentes de los que habían motivado a moisés y a elías e incluso a juan el bautista jesús estaba entonces plenamente consciente de su relación con el universo por el creado así como también con el universo de los universos supervisado por el padre del paraíso su padre celestial ya recordaba plenamente el encargo de auto otorgamiento y las instrucciones que le diera a su hermano mayor en manuel antes de ingresar en su encarnación en urantia ya comprendía clara y plenamente todas estas vastas relaciones y deseaba encontrarse a solas lejos de todos durante una temporada de meditación con el objeto de elaborar los planes y seleccionar los procedimientos para el cumplimiento de su ministerio público para beneficio de este mundo y de todos los demás mundos de su universo local Mientras deambulaba por las colinas en busca de un refugio apropiado jesús se encontró con el ejecutivo en jefe de su universo gabriel el brillante estrella matutina de nevadón gabriel restablecía ahora la comunicación personal con el hijo creador del universo se encontraron directamente por primera vez desde que micael se despidiera de sus asociados en salvington al ir a herencia con el objeto de prepararse para el comienzo de su auto otorgamiento en urantia gabriel siguiendo las instrucciones de emmanuel y autorizado por los ancianos de los días de uberza puso ante jesús la información que indicaba que la experiencia de su auto otorgamiento en urantia estaba prácticamente terminada en cuanto a alcanzar la soberanía perfeccionada de su universo y la terminación de la rebelión de lucifer lo primero ocurrió el día de su autismo cuando la personalización de su ajustador demostró la perfección y plenitud de su auto otorgamiento en la semejanza de la carne mortal y lo último fue el hecho histórico ese día en que descendió del monte hermón para reunirse con el joven tiglad que lo esperaba ahora recibía jesús la noticia proveniente de la más alta autoridad del universo local y del superuniverso de que su obra auto otorgadora había terminado en lo que se refería a su estado personal en relación con la soberanía y la rebelión ya había recibido esta garantía directamente el paraíso en su visión bautismal y en el fenómeno de la personalización de su ajustador de pensamiento residente mientras estaba en la montaña conversando con gabriel el padre de la constelación de edentia apareció en persona ante jesús y gabriel y dijo los antecedentes están completos la soberanía de micael 611121 sobre su universo de nevadón se entroniza por completo a la diestra del padre universal yo te traigo de manuel tu hermano y patrocinador de tu encarnación en orantia la exoneración del auto otorgamiento ahora o en cualquier momento su siguiente en la forma que tú selecciones podrás dar por terminar la encarnación auto otorgadora ascender a la diestra de tu padre recibir tu soberanía y tomar tu bien ganado gobierno incondicional de todo nevadón también doy fe de que se han completado por autorización de los ancianos de los días los expedientes del superuniverso relativos a la terminación de rebeliones pecaminosas en tu universo y que se te ha otorgado autoridad plena e ilimitada para enfrentarte con todas y cada una de tales posibles sublevaciones en el futuro tu obra en orantia y en la carne de la criatura mortal está formalmente terminada de ahora en adelante lo que hagas dependerá de tu propia elección cuando el altísimo padre de dentia se hubo despedido jesús departió largo rato con gabriel sobre el bienestar del universo y al enviarle manual saludos reiteró su promesa de que siempre recordaría en la obra que estaba por emprender en orantia los consejos recibidos en salvintón antes del comienzo del auto otorgamiento durante estos 40 días de aislamiento santiago y juan los hijos de ese video estaban atareados buscando a jesús muchas veces estuvieron a poca distancia de su morada pero nunca lo pudieron hallar 4 los planes para el ministerio público día tras día allí en las colinas jesús elaboraba planes para el resto de su auto otorgamiento en orantia primero pensó jesús que no enseñaría contemporáneamente con juan decidió permanecer en relativo retiro hasta que la obra de juan complece su propósito o bien hasta que ésta fuera interrumpida en forma súbita por su encarcelación bien sabía jesús que la forma temeraria e imprudente de predicar de juan suscitaría pronto el temor y la enemistad de los gobernantes civiles en vista de la situación precaria de juan jesús se dedicó a planear definidamente su programa de esfuerzos públicos para el bien de su pueblo del mundo y para el bien de todos los mundos habitados de su vasto universo el auto otorgamiento de micael en la semejanza de un ser mortal fue en orantia pero para todos los mundos de nevador lo primero que hizo jesús después de elaborar completamente el plan general para la coordinación de su programa con el movimiento de juan fue repasar mentalmente las instrucciones de manuel reflexionó profundamente sobre los consejos de su hermano mayor relativos a los métodos de trabajo y la exhortación de que no dejar escritos permanentes en el planeta de allí en adelante jesús nunca volvió a escribir sino sobre arena en su visita a su siguiente a nazaret con gran pena de su hermano jose jesús destruyó todos los escritos suyos que se conservaban en las tablillas del taller de carpintería y colgadas en las paredes de la vieja casa mucho discurrió jesús en los consejos de manuel relativos a su actitud hacia el mundo en el campo económico social y político tal como lo encontraría por esa época jesús no ayuno durante estos 40 días de aislamiento el periodo más largo que pasó sin alimentos fue durante los primeros dos días en las colinas porque tan encimismado estaba en sus pensamientos que se olvidó de comer pero al tercer día fue en busca de alimento tampoco fue el tentado en este periodo por espíritus malignos ni por personalidades rebeldes de este mundo o de cualquier otro mundo estos 40 días fueron la ocasión del diálogo final entre la mente divina y la humana o más bien el primer funcionamiento real de estas dos mentes que ahora formaban una sola el resultado de esta temporada de meditación pletórica de acontecimientos demostró en forma conclusiva que la mente divina ya dominaba triunfal y espiritualmente al intelecto humano de ahora en adelante la mente del hombre se ha convertido en la mente de dios y aunque la individualidad de la mente del hombre está constantemente presente siempre esta mente humana espiritualizada dice no se haga mi voluntad sino la tuya las transacciones de este momento extraordinario no fueron las visiones fantasmagóricas de una mente hambrienta y debilitada ni tampoco fueron los simbolismos confusos y pueriles que más tarde se transmitían como las tentaciones de jesús en el desierto más bien fue esta una temporada para la meditación sobre la memorable y variada carrera del auto-torreamiento en urantia y para la preparación cuidadosa de esos planes para el ministerio ulterior que pudieran servir mejor a este mundo y contribuir a la vez al mejoramiento de todas las otras esferas aisladas por la rebelión jesús discurrió en toda la gama de la vida humana en urantia desde los días de andón y fonta pasando por la falta de adán y llegando hasta el ministerio de melquisedec de salén gabriel le había recordado a jesús que tenía dos caminos que podía seguir para manifestarse al mundo en caso de que decidiera permanecer en urantia por un tiempo también se le aclaró a jesús que su elección en este asunto nada tendría que ver ni con su soberanía universal ni con la terminación de la rebelión de lucifer estos dos caminos de ministerio para el mundo eran 1 su propia senda la senda que pudiera parecerle más agradable y fructífera desde el punto de vista de las necesidades inmediatas de este mundo y de la edificación presente de su propio universo segundo la senda del padre la ejemplificación de un ideal a largo plazo en cuanto a la vida de las criaturas visualizada por las altas personalidades de la administración paraíso acá del universo de los universos así pues se le aclaró a jesús que podía tomar dos caminos para ordenar el resto de su vida terrena cada uno de estos caminos tenía puntos a su favor a la luz de la situación inmediata el hijo del hombre vio claramente que su elección entre estos dos modos de conducta nada tenía que ver con su recepción de la soberanía de su universo que ese era un asunto ya establecido y sellado en los archivos del universo de los universos y que sólo esperaba su reclamación en persona pero se le indicó a jesús que mucho complacería a emmanuel su hermano del paraíso si jesús juzgará conveniente completar su carrera terrenal de encarnación tan noblemente como la había comenzado siempre sujeto a la voluntad del padre al tercer día de su aislamiento jesús se prometió a sí mismo que volvería al mundo para terminar su carrera terrenal y que en cualquier situación que conllevara los dos caminos siempre elegiría la voluntad del padre así vivió pues el resto de su vida terrestre siempre fiel a esa resolución hasta el amargo fin invariablemente subordinó su voluntad soberana a la de su padre celestial los 40 días de soledad en el desierto montañoso no fueron un periodo de grandes tentaciones sino más bien el periodo de las grandes decisiones del maestro durante estos días de solitaria comunión consigo mismo y con la presencia inmediata de su padre el ajustador personalizado ya no tenía él un guardián serafín personal tomó una por una las grandes decisiones que controlarían su política y conducta por el resto de su carrera terrenal posteriormente surgió la tradición de la gran tentación durante este periodo de aislamiento debido a la confusión con la crónica fragmentaria de la lucha en el monte hermón y además porque la costumbre que todos los grandes profetas y líderes humanos comenzaran su carrera públicamente sometiéndose a un supuesto periodo de ayuno y de oración había sido siempre la costumbre de jesús cada vez que se enfrentaba con decisiones nuevas o importantes retirarse para comulgar con su propio espíritu para llegar a conocer la voluntad de dios a través de toda su planificación para el resto de su vida terrenal jesús estuvo siempre dividido en su corazón humano por dos formas opuestas de conducta primero abrigaba el intenso deseo de ganar a su pueblo y al mundo entero para que creyeran en él y aceptarán su nuevo reino espiritual y bien conocía las ideas de ellos sobre el mesías venidero segundo vivir y obrar de la manera que sabía que su padre aprobaría llevar a cabo su obra para otros mundos necesitados y continuar en el establecimiento del reino revelando el padre y mostrando su carácter amante divino a lo largo de estos días extraordinarios jesús vivió en una antigua caverna rocosa un refugio en la ladera de la colina cerca de una aldea en un tiempo llamado Beit Addis bebía del pequeño manantial que corría por la falda de la colina hasta cerca de este refugio rocoso 5 la primera gran decisión al tercer día después de comenzar esta conferencia consigo mismo y con su ajustador personalizado se le presentó a jesús la visión de las huestes celestiales de nevadón reunidas y enviadas por sus comandantes para guardar la voluntad de su amado soberano esta hueste poderosa abarcaba 12 legiones de serafines y un número proporcional de cada una de las órdenes de inteligencia universal la primera gran decisión de jesús en su retiro consistió en determinar si haría uso o no de estas personalidades poderosas en relación con el próximo programa de su obra pública en urantia jesús decidió que no utilizaría ni una sola personalidad de esta vasta asamblea a menos que resultara evidente que el uso era la voluntad de su padre a pesar de esta decisión general estas vastas huestes permanecieron con él por el resto de su vida terrenal siempre listas para obedecer la menor expresión de la voluntad de su soberano aunque jesús no contemplaba constantemente con sus ojos humanos a estas personalidades asistentes su ajustador personalizado asociado las veía constantemente y podía comunicarse con ellas en todo momento antes de descender de su retiro de 40 días en las montañas jesús asignó el mando inmediato de estas huestes de personalidades universales asistentes a su ajustador recientemente personalizado y por más de cuatro años medidos en tiempo de urantia estas personalidades seleccionadas de todas las divisiones de las inteligencias universales obediente y respetuosamente funcionaron bajo la prudente dirección de este exaltado y experto monitor misterioso personalizado al asumir el mando de esta poderosa asamblea el ajustador siendo a la vez parte esencia del padre del paraíso aseguró a jesús que estas agencias sobrehumanas no serían permitidas servirle manifestarse o actuar en favor de su carrera terrenal a menos que ocurriese que dicha intervención fuera la voluntad del padre así pues en virtud de una gran decisión se privó jesús voluntariamente de toda cooperación sobrehumana en todos los asuntos que tuvieran que ver con el resto de su cara mortal a menos que el padre eligiese independientemente participar en un determinado acto o episodio de la obra terrenal del hijo al aceptar el mando de las huestes universales que servían a cristo micael el ajustador personalizado insistió en señalar a jesús que si bien sería posible limitar en el espacio las actividades de esa asamblea de criaturas universales mediante la autoridad delegada de su creador tales limitaciones no se aplicaban en relación con su función en el tiempo esta limitación se debía al hecho de que los ajustadores una vez que han sido personalizados son seres sin tiempo por consiguiente se le advirtió a jesús que aunque el control del ajustador sobre las inteligencias vivas colocadas bajo su mando sería completo y perfecto en todos los asuntos relacionados con el espacio no podrían imponerse tales limitaciones perfectas en los asuntos relacionados con el tiempo dijo el ajustador impediré tal como tú me lo has ordenado la intervención de esta hueste de inteligencias universales servidoras en todo aspecto que se relacione con tu carga terrenal excepto en aquellos casos en los que el padre del paraíso me instruya que exima a tales agencias de la prohibición a fin de que se cumpla su voluntad divina a la que tú has elegido someterte y en aquellos casos en los que tú puedas emprender una elección o acción de tu voluntad divina humana que tan sólo implique desviaciones del orden terrestre natural relacionadas con el tiempo en todos los eventos de esta índole soy impotente y tus criaturas aquí reunidas en perfección y unidad de poder son del mismo modo impotentes si tus naturalezas unidas abrigan en algún momento tales deseos estos mandatos de tu elección serán inmediatamente ejecutados tu deseo en todos esos asuntos constituirá la condensación del tiempo y la cosa proyectada es existente bajo mi autoridad esto constituye la limitación más plena posible que puede imponerse a tu soberanía potencial en mi autoconciencia el tiempo es no existente por lo tanto no puedo limitar a tus criaturas en ningún asunto relacionado con el tiempo así llegó jesús a enterarse de cómo se manifestaría su decisión de seguir viviendo como hombre entre los hombres en virtud de una única decisión había el excluido a todas sus huestias asistentes universales de variadas inteligencias en la participación en su próximo ministerio público excepto en asuntos relacionados exclusivamente con el tiempo se hace pues evidente que todo posible acompañamiento sobrenatural o supuestamente sobrehumano del ministerio de jesús pertenecería exclusivamente a la eliminación del tiempo a menos que el padre celestial dictaminara específicamente lo contrario ningún milagro ministerio de misericordia ni ningún otro evento posible que ocurriera en relación con lo que quedaba por hacer de la obra terrenal de jesús podía ser de la naturaleza o cara o carácter de una acción que trascendiera las leyes naturales establecidas y regularmente funcionales en los asuntos del hombre en su vida en excepto en este asunto expresamente definido del tiempo por supuesto ningún límite podía ser impuesto a las manifestaciones de la voluntad del padre la eliminación del tiempo en relación con el deseo expreso de este soberano potencial de un universo sólo podía evitarse por la acción directa y explícita de la voluntad de este dios hombre en el sentido de que el tiempo en la medida en que se relacionara con la acción o evento específico no debía ser acortado eliminado a fin de prevenir la ocurrencia de milagros temporales aparentes fue menester que jesús permaneciera constantemente consciente del tiempo un lapso suyo de la conciencia del tiempo en conexión con la consideración de un desafío definido era equivalente al efectuar la cosa concebida en la mente de este hijo creador sin la intervención del tiempo gracias al control supervisor de su ajustador asociado y personalizado era posible para micael limitar perfectamente sus actividades personales en la tierra en lo que se refería al espacio pero no era posible para el hijo del hombre limitar de la misma manera su nueva situación en la tierra como soberano potencial de nevado en lo que se refería al tiempo y este era el estado real de jesús de nazaret cuando salió para comenzar su ministerio público en urantia 6 la segunda decisión habiendo aclarado su línea de conducta en relación con todas las personalidades de todas las clases de las inteligencias por él creadas hasta donde se la pudiera determinar en vista del potencial inherente a su nuevo estado de divinidad jesús dirigió sus pensamientos sobre sí mismo que podía él ahora plenamente consciente de que era el creador de todas las cosas y de todos los seres existentes de este universo hacer con estas prerrogativas creadoras en las situaciones recurrentes de la vida con que se enfrentaría inmediatamente al regresar a galilea para reanudar su obra entre los hombres en efecto ya allí mismo donde se hallaba en estas colinas solitarias se le había presentado a la fuerza este problema en cuanto a conseguir comida al tercer día de sus meditaciones solitarias el cuerpo humano sintió hambre debía acaso ir en busca de alimento como cualquier común mortal o bien ejercer simplemente sus poderes normales creadores y producir allí donde se encontraba alimento apropiado para nutrir su cuerpo esta gran decisión del maestro os ha sido descrita como una tentación como un reto de supuestos enemigos desafiándolo a que mandar a que estas piedras se convirtieran en panes así pues estableció jesús otra línea de conducta uniforme para el resto de su obra terrenal en lo que se referiría a sus necesidades personales y en general aún en sus relaciones con otras personalidades eligió deliberadamente en ese momento seguir la senda de la existencia terrenal normal se decidió firmemente en contra de una línea de conducta que trascendiera violada o alterará las leyes naturales por él establecidas pero no podía prometerse a sí mismo tal como ya le había advertido su ajustador personalizado que estas leyes naturales no pudieran bajo ciertas circunstancias concebibles resultar considerablemente aceleradas en principio jesús decidió que la obra de su vida se organizaría y procedería en conformidad con la ley natural y en armonía con la organización social existente el maestro eligió por ende un programa de vida que equivalía a una decisión en contra de milagros y prodigios una vez más se pronunció a favor de la voluntad del padre una vez más puso todas las cosas en las manos de su padre el paraíso la naturaleza humana de jesús dictaminaba que el primer deber era la autopreservación esa es la actitud normal del hombre natural en los mundos del tiempo y del espacio y es por consiguiente una reacción legítima de un mortal de orantia pero las preocupaciones de jesús no se limitaban tan solo a este mundo y sus criaturas estaba viviendo una vida destinada a la instrucción e inspiración de las muchas criaturas de un vastísimo universo antes de su esclarecimiento bautismal había vivido en perfecta sumisión a la voluntad y orientación de su padre celestial enfáticamente decidió continuar en esa misma implícita dependencia mortal de la voluntad del padre se propuso seguir un curso no natural decidió que no procuraría la autopreservación eligió continuar con su línea de conducta según la cual se negaba a defenderse expresó sus conclusiones en las palabras de las escrituras conocidas a su mente humana no sólo de pan vivirá el hombre más de toda palabra que sale de la boca de dios al llegar a esta conclusión sobre el apetito de la naturaleza física tal como se expresa en el hambre de alimento el hijo del hombre hacía su declaración final sobre todos los demás instintos de la carne y los impulsos naturales de la naturaleza humana tal vez podría usar su poder sobrehumano para ayudar a otros pero para sí mismo nunca y se mantuvo fiel a esta línea de conducta por siempre y hasta el fin cuando de él se dijo con sarcasmo a otro salvo a sí mismo no puede salvarse porque no lo quiso los judíos esperaban a un mesías que hiciera aún mayores maravillas que moisés de quien se decía que había hecho manar agua de la roca en el desierto y que también había alimentado con maná a sus antepasados en el desierto jesús conocía la clase de mesías que esperaban sus compatriotas y tenía todos los poderes y prerrogativas para equipararse con sus más ardientes esperanzas pero decidió en contra de tan magnífico programa de poder y gloria jesús consideraba semejante curso de acciones milagrosas esperadas como un retroceso a los tiempos antiguos de magia ignorante y a las prácticas depravadas de los hechiceros salvajes quizás para la salvación de sus criaturas se viniera a acelerar la ley natural pero transgredir sus propias leyes ya fuese para su propio beneficio o para deslumbrar a sus semejantes eso no lo haría y la decisión del maestro fue final jesús de condolía de su pueblo entendía plenamente cómo habían sido conducidos a esperar al mesías venidero cuando la tierra producirá diez mil veces más frutos y una vid tendrá mil pámpanos y cada pámpano producirá mil racimos y cada racimo producirá mil uvas y cada uva producirá un barril de vino los judíos creían que el mesías inauguraría una era de milagrosa abundancia durante mucho tiempo se nutrieron los hebreos de tradiciones de milagros y leyendas de prodigios no era él un mesías que venía para multiplicar el pan y el vino no venía para ministrar tan solo las necesidades temporales venía para revelar su padre celestial a sus hijos ternales mientras trataba de conducir a estos hijos para que con él hicieran el esfuerzo sincero de vivir haciendo la voluntad del padre celestial con esta decisión jesús de nazaret demostraba para un universo espectador cuán tonto y pecaminoso es prostituir los talentos divinos y la capacidad dada por dios para el engrandecimiento personal o para el beneficio y gloria puramente egoístas había sido ese el pecado de lucifer y caligastia esta gran decisión de jesús ilustra dramáticamente la verdad de que la satisfacción egoísta y la gratificación sensual de por sí solas no pueden dar la felicidad a los seres humanos evolutivos hay valores más elevados en la existencia mortal maestría intelectual y avance espiritual que trascienden de lejos la gratificación necesaria de los apetitos e impulsos puramente físico del hombre las dotes naturales de talento y habilidad del hombre deberían aplicarse principalmente al desarrollo y enolecimiento de sus más elevados poderes de mente y espíritu jesús revelaba así a las criaturas de su universo la técnica de un camino nuevo y mejor los valores morales más elevados del vivir y las satisfacciones espirituales más profundas de la existencia humana evolucionaria en los mundos del espacio 7. La tercera decisión habiendo tomado pues sus decisiones sobre los asuntos relacionados con el alimento y la administración física de la necesidad de su cuerpo material el cuidado de su salud y de la salud de sus asociados aún quedaban otros problemas por resolver cuál sería su actitud al enfrentarse con situaciones de peligro personal decidió ejercer una vigilancia normal sobre su seguridad humana y tomar precauciones razonables para prevenir el fin prematuro de su carrera en la carne pero decidió que se abstendría de toda intervención sobrehumana cuando sobreviniera la crisis de su vida en la carne al tomar esta decisión estaba jesús sentado a la sombra de un árbol sobre un saliente rocoso y a sus pies se abría un precipicio se daba plena cuenta de que podía deslizarse el saliente y arrojarse al espacio sin que nada le sucediera que lo lastimara siempre y cuando revocara su primera gran decisión de no invocar la interposición de sus ayudantes celestiales en la continuación de su obra en orantia y siempre y cuando abrogar a su segunda decisión respecto a su actitud hacia la autoconservación jesús sabía que sus compatriotas esperaban un mesías que estuviera por encima de la ley natural bien le habían enseñado esa escritura que dice no te sobrevendrá mal ni plaga tocará a tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra se justificaría una presunción de esta índole este desafío a las leyes de gravedad de su padre para protegerse de heridas o acaso para ganar la confianza de su pueblo mal enseñado y desorientado pero este curso de acción por más gratificante que fuera para los judíos a la espera de un signo sería no una revelación de su padre sino un dudoso juego con las leyes establecidas del universo de los universos si entendéis todo esto y sabéis que el maestro se negó a desafiar las leyes de la naturaleza por él establecidas en cuanto a lo que se refiera a su conducta personal sabéis con certidumbre que él nunca caminó sobre las aguas ni hizo ninguna otra cosa que constituyera un insulto a su orden material de administrar el mundo pero por supuesto recordar siempre que aún no se había encontrado la manera de librarlo completamente de la falta de control sobre el elemento de tiempo en conexión con los asuntos encomendados a la jurisdicción del ajustador personalizado durante toda su vida terrenal jesús fue constantemente fiel a esta decisión aunque los fariseos lo provocaron pidiéndole un signo o aunque los espectadores en el calvario le desafiaran a que descendiera de la cruz se adhirió firmemente a la decisión que en esa hora tomó en la montaña el gran problema siguiente con que hubo de luchar este dios hombre y que decidió en definitiva de acuerdo con la voluntad del padre celestial consistía en si debía aún emplear alguno de sus poderes sobre humanos para atraer la atención y ganar la adhesión de sus semejantes debía él en algún grado o manera prestar sus poderes universales para la gratificación de la ansia de los judíos por lo espectacular y lo maravilloso decidió que no se decidió por una línea de conducta que eliminaba todas esas prácticas como método de llevar su misión a la atención de los hombres cumplió constantemente con esta gran decisión incluso cuando permitió la manifestación de numerosas administraciones de misericordia acortadora del tiempo casi invariablemente amonestaba a los que recibían su ministerio curativo para que nada dijeran a ningún hombre sobre los beneficios que habían recibido siempre rechazó el reto burlón de sus enemigos que le desafiaban a darnos un signo como prueba y demostración de su divinidad jesús sabiamente vio que hacer milagros y ejecutar prodigios tan solo atraería una lealtad superficial en intimidar la mente material tales acciones no revelarían a dios ni salvarían a los hombres se negó a ser simplemente un hacedor de milagros resolvió que se ocuparía de una sola tarea el establecimiento del reino del cielo durante todo este diálogo monumental de jesús consigo mismo siempre estaba presente el elemento humano que preguntaba y casi dudaba porque jesús era hombre a la vez que dios era evidente que nunca sería recibido por los judíos como el mesías si no hacía prodigios además si consentía en hacer tan solo una cosa no natural la mente humana sabría con certidumbre que estaba sometida a una mente verdaderamente divina estaba de acuerdo con la voluntad del padre que la mente divina hiciera esa concesión a la naturaleza incrédula de la mente humana jesús decidió que no y citó la presencia del ajustador personalizado como prueba suficiente de la divinidad asociada con la humanidad jesús había viajado mucho recordaba roma alejandría y damasco conocía las maneras del mundo sabía cómo tenían su propósito los hombres en la política y en el comercio por medio de compromisos y diplomacia utilizaría él este conocimiento en la realización de su misión en la tierra no también decidió contra todo compromiso con la sabiduría del mundo y la influencia de las riquezas en el establecimiento del reino nuevamente eligió depender exclusivamente de la voluntad del padre jesús tenía plena conciencia de los atajos que se abrían para una personalidad con sus poderes conocía muchas maneras de atraer inmediatamente la atención de la nación y del mundo entero sobre su persona pronto se celebraría la pascua en jerusalén la ciudad estaría llena de visitantes podía ascender al pináculo del templo y ante las multitudes asombradas andar en el aire ese era el tipo de mesías que la gente esperaba pero después los desilusionaría puesto que no había venido para volver a establecer el trono de david y conocía la futilidad del método de caligastia de tratar de adelantarse al modo natural lento y seguro de cumplir el propósito divino nuevamente se sometió el hijo del hombre obedientemente a los procedimientos del padre a la voluntad del padre jesús eligió establecer el reino del cielo en el corazón de la humanidad por métodos naturales comunes difíciles y esforzados los mismos procedimientos que tendrían que seguir en el futuro sus hijos terrenales para ampliar y expandir ese reino celestial porque bien sabía el hijo del hombre que sería a través de muchas tribulaciones que muchos de los hijos de todas las edades entrarían en el reino jesús estaba pasando ahora por la gran prueba del hombre civilizado la de tener el poder y negarse continuo y firmemente a utilizarlo para fines puramente egoístas o personales en vuestra consideración de la vida y experiencia del hijo del hombre deberíais tener siempre presente el hecho de que el hijo de dios estaba encarnado en la mente de un ser humano del siglo primero no en la mente de un mortal del siglo 20 ni el otro siglo con esto deseamos transmitiros la idea de que las dotes humanas de jesús eran de adquisición natural él era el producto de factores hereditarios y ambientales de su época sumados a la influencia de su crianza y educación su humanidad era genuina natural plenamente derivada y nutrida por los antecedentes de la condición intelectual real y de las condiciones económicas y sociales de ese día y de esa generación aunque en la experiencia de este dios hombre siempre existía la posibilidad de que la mente divina trascendiera el intelecto humano sin embargo siempre que funcionaba su mente humana lo hacía como una auténticamente mortal lo haría bajo las condiciones del ambiente humano de esa época jesús ilustró para todos los mundos de su vasto universo la tontería de crear situaciones artificiales con el propósito de exhibir una autoridad arbitraria o de permitirse un poder excepcional para perfeccionar los valores morales o acelerar el progreso espiritual jesús decidió que no prestaría su misión en la tierra a una repetición de la desilusión del reinado de los macabeos se negó a prostituir sus atributos divinos para adquirir una popularidad no merecida o para ganar prestigio político no consentiría a la transmutación de la energía divina y creadora en poder nacional o en prestigio internacional jesús de nazaret se negó a hacer compromisos con el mal mucho menos asociarse con el pecado el maestro colocó triunfalmente la fidelidad a la voluntad de su padre por encima de toda otra consideración terrena y temporal 9 la quinta decisión habiendo establecido el criterio sobre lo que se refería a sus relaciones individuales con la ley natural y con el poder espiritual dirigió su atención a la elección de los métodos que emplearía para proclamar y establecer el reino de dios juan ya había comenzado este trabajo cómo podría continuar el mensaje cómo podría él seguir con la misión de juan cómo debería organizar a sus seguidores para que el esfuerzo resultar eficaz y la cooperación inteligente jesús ya estaba llegando a la decisión final que le prohibiría seguir considerándose el mesías judío por lo menos el mesías tal como lo concebía la mente común de esa época los judíos imaginaban un libertador que llegaría investido de poder milagroso para derribar a los enemigos de israel y establecer a los judíos como gobernantes del mundo libre de necesidades y opresión jesús sabía que esta esperanza no se materializaría jamás sabía que el reino del cielo tenía que ver con el derrocamiento del mal en el corazón de los hombres y que era un asunto interés puramente espiritual reflexionó sobre la conveniencia de inaugurar el reino espiritual con un despliegue brillante y estremecedor de poder cosa que era permisible y que estaba totalmente dentro de la jurisdicción de mikael pero decidió en contra de dicho plan no quería comprometerse con las técnicas revolucionarias de caligastia en potencial ya había ganado el mundo sometiéndose a la voluntad de su padre y se proponía terminar su obra como la había empezado como el hijo del hombre es casi imposible para vosotros imaginar qué habría sucedido en urantia si este dios hombre ahora en posesión potencial de todo el poder del cielo y de la tierra hubiera decidido desplegar el estandarte de la soberanía e invocar información militar a sus batallones de hacedores de maravillas pero no se venía a tal cosa no estaba dispuesto a ponerse al servicio del mal para que según es de suponer triunfara el culto de dios acataba tan sólo la voluntad del padre proclamaría a todo un universo espectador adoraréis al señor vuestro dios y a él sólo serviréis a medida que pasaban los días jesús percibía con claridad cada vez mayor qué clase de revelador de la verdad sería él discernía que el camino de dios no iba a ser el camino fácil comenzaba a darse cuenta de que posiblemente el resto de su experiencia humana sería un amargo cáliz pero igual debería de él aún su mente humana se está despidiendo del trono de david paso a paso esta mente humana sigue la senda de lo divino la mente humana aún hace preguntas pero infaliblemente acepta las respuestas divinas como dictámenes finales en esta vida conjunta de vivir como un hombre en el mundo mientras todo el tiempo someterse incondicionalmente a hacer la voluntad eterna y divina del padre roma era el ama del mundo occidental el hijo del hombre ahora en su aislamiento elaborando estas decisiones importantísimas con las huestes del cielo a su disposición representaba la última oportunidad del pueblo judío para ganar señorío mundial pero este judío que había nacido en la tierra dotado de tan extraordinaria sabiduría y poder se negó a usar sus dotes universales tanto para su propio engrandecimiento como para la entronización de su pueblo él veía por decirlo así los reinos de este mundo y poseía el poder para apoderarse de ellos los altísimos de dentia le habían entregado estos poderes en las manos pero no los quería los reinos de la tierra eran cosas mezquinas indignas del interés del creador y gobernante de un universo uno solo era su propósito la ulterior revelación de dios al hombre el establecimiento del reino la soberanía del padre celestial en el corazón de la humanidad la idea de batalla contienda y matanza repugnaba jesús nada de eso quería él aparecería en la tierra como el príncipe de paz para revelar al dios del amor antes de su bautismo había rechazado nuevamente una oferta de los celotes para encabezar su rebelión contra los opresores romanos ahora pues tomaba su decisión final sobre las escrituras que su madre le había enseñado que decían entre otras cosas el señor me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia a los paganos y como posición tuya las partes más remotas de la tierra los quebrantarás con una vara de hierro como vasija del alfarero los despedazarás jesús de nazaret llegó a la conclusión de que tales pronunciamientos no se referían a él por último y finalmente la mente humana del hijo del hombre se despojó de todas estas dificultades y contradicciones mesiánicas las escrituras hebreas las enseñanzas paternas y las del chazán las expectativas de los judíos y los ambiciosos anhelos humanos de una vez por todas decidió su curso de acción regresaría a galilea y comenzaría calladamente la proclamación del reino confiando en su padre el ajustador personalizado para todos los detalles de procedimiento día a día con estas decisiones estableció jesús un digno ejemplo para todos los seres de todos los mundos de un vasto universo al negarse a aplicar pruebas materiales a la verificación de los problemas espirituales al negarse al desafío presuntuoso de las leyes naturales y de un ejemplo inspirador de lealtad universal y de nobleza moral al negarse a tomar el poder temporal como preludio de la gloria espiritual si el hijo del hombre abrigaba alguna duda respecto de su misión y de la naturaleza de ésta al ascender la montaña después de su bautismo ya no le cabía duda alguna al descender al seno de sus semejantes después de los 40 días de aislamiento y de decisiones jesús ha elaborado un programa para el establecimiento del reino del padre no habrá de dedicarse a la gratificación física de la gente no distribuirá pan a las multitudes como viera a ser tan recientemente en roma no atraerá la atención haciendo prodigios a pesar de que los judíos esperan a un libertador de precisamente está índole tampoco intentará ganar la aceptación de un mensaje espiritual mediante una exhibición de autoridad política o de poder temporal al rechazar estos métodos de envejecimiento del reino venidero ante los ojos esperanzados de los judíos jesús se aseguró de que estos mismos judíos rechazarán certera y finalmente su derecho a la autoridad y la divinidad conociendo todo esto jesús durante mucho tiempo trató de evitar que sus primeros seguidores se refirieran a él con el nombre de mesías a través de su entero ministerio público hubo de enfrentarse constantemente con la necesidad de tratar con tres situaciones recurrentes el clamor de los hambrientos la insistente demanda de milagros y la solicitud final de los que lo seguían que les permitieran coronar los reyes pero jesús no se apartó jamás de las decisiones que tomó durante estos días de aislamiento en las colinas de perea 10 la sexta decisión el último día de este memorable retiro antes de comenzar el descenso del monte para reunirse con juan y sus discípulos el hijo del hombre tomó su decisión final así con estas palabras comunicó esta decisión al ajustador personalizado y en todos los demás asuntos así como en estas decisiones ya registradas te prometo que me someteré a la voluntad de mi padre cuando así hubo hablado comenzó el descenso de la montaña y su faz resplandecía con la gloria de la victoria espiritual y el triunfo moral y